¿Qué pasó? ¿Está bien? Pensé que no ibas a venir. ¡Ay, obvio! ¡Vamos allá adentro! Pero está algo hondito. ¡No, está hondido! Es contra el agua, pero... El teléfono, pero... Pero es que esta sale es criminal. Bueno, este... ¡Ay, me convencieron de vangarme! Así que, mentira, no me convencieron. Nadie me llamó, nadie me dijo. Ya solito me vino a meter. Está pachito. Allá al fondo es como que está pegando. ¿De verdad? Exactamente, porque no ha agarrado nada. Es como lo jores. Está solo ahí sentado, no ha agarrado nada. Pero es como esta vez así. Está decepcionado. ¿Ya? Porque es que está mostrando. No ha agarrado nada. ¿Ya viste que el agua se puso muy bien? Sí. Porque cuando venimos... Pero está rica porque está suave. La cori va a dar milagro. Anda aquí en el vino porque es limpio. Mira, vejame, vejame. Como... Como es chiquita. Mira, yo pa' ahí. Para decir que es la de nosotros. Tópatelo, topatelo a dos. Ay, con la misma tijera, mira. Huele. Pero por lo menos ahí, mamá. Todo bello, hondo. Y mira. Las catricas no están ahí. Mirá, te la vi. Las catricas no están atrás. Ah, miren, mamá. ¡Ay! Acá sí. Es una pequeña, linda grande. Sí. Ya la dejamos. ¿Vos? Pero si está rica el agua. Sí, el problema es que como ya está completamente lleno. De hecho... Pero vas a creer que varios me dicen siempre que cuando me conocen Dicen que en Los Pitos me veo más alta. Y que cuando la miran en persona. Así me están diciendo aquel día en la... Allá paraste, mira, porque la luz es alta. Así me dijeron aquel día en La Libertad que miraba bien alta en los videos. Pero me da risa, mire tía, porque no se quería. Dijo que él no se iba a mojar, dijo. No, 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 no. Dijo que me está bañando. Se cambió. Compré ropa para... Para irme cambiado, pero yo así no voy a mojar. ¿Se quiere ver el 30? Esa, no, para allá de la casa. ¿A ti se va a ir? Vamos, vamos, mañana pues. ¿Pero van a salir o no? Sí. ¿Qué? Oye, la verdad te pierdes, mi hijo. Mañana todo el día se va a ir. No lo dejé salir muchos rocillos. No, no, no. No, no, no. Es un día libre, ¿verdad? Mañana es un día libre. Yo creo que el día me dieron un consejo, que no lo dejes ir al cruce, porque el cruce hace su andadita. Mira, después no lo vas a sacar, igual que Arturo. No sale el cruce. No sale el cruce. No sale el cruce. Juele, vean qué bonito. Pero ya viste la que va por el cruce, ya lo juro. Ahí va. Hay que enfocarla. Trae, la voy a enfocar yo. Uy, perdón, perdón, perdón. Ya ni sé a dónde va. ¿Es avión? Sí. Ay, yo lo había visto en avión. Ah, es que no se ve. Uh, bueno, pues mira. Este... Esto está para acá. Ah, perdón. Dijiten que ahorita es más sensible de la vista. El sol no solo te pega acá, sino que te refleja en el agua. Y se ve bien fuerte. Se ve bien fuerte, entonces este... Lo dejamos así medio... ¿Zurumbelo? Medio puja. ¿Quién se quedó pillando las cosas? La Carla. La Carla. Bueno, si no vieron mi video anterior, les digo que estamos aquí en Los Puj. Una playa bien bonita de acá. El Sol Sonate. Municipio de Acafu. Recomendado, porque estamos aquí. Sí, no, 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 la verdad. Yo pensé que... Yo pensé que... Hay gente que pensé que las cosas habían cambiado desde la última vez que vine. Pero todavía se ve que... Que se ve bonito. Que sigue siendo una playa bonita. Próximamente... Vamos a tener que ir a la playa del Puj. Porque es una de las playas que... Ay, sí. Y es bastante famosa todavía. De hecho, es parecida también. Porque hay piedras, ¿no? Pero... Pero... Es diferente. Es más... Hasta reciben más turistas. Pero este... Hasta dónde está? No sé. Esa es libertad que vamos a tener. Bueno, miren. Hoy hay más turistas, ¿no? En la mañana había muchos. En la mañana no había muchos. De aquí no, pero... Es que... Yo me eché el bloqueador. Pero ya es de aquí. Aquí viene gente de todo el país. Hay muchos turistas de fuera del país. Sí. Bueno, entonces ya para las piedras está más hondo. Ya. Sí. Hace rato que ya está más hondo. Es más que... Esperen que... Te iba a decir algo. Ya no se puede nadar. Porque no sé dónde está más hondo. Sí, está un poquito más fuerte ya. No sé dónde está más hondo. Miren las piedras de allá. Ya se están cubriendo. Adelante Manuel fue y solo pegaron con la punta. El dedo dejó a las piedras. Es que es muy peligroso. Por eso no. No sé si no. Sí, por eso. Entonces... Ya está. Ya está. Buenas tardes. Pues sí. Ya me lo crees. La Carla ya se quedó robándole wifi. ¿Ah? La Carla ya se quedó robándole wifi. ¿Eh? La Carla ya se quedó robándole wifi. ¡Ah! ¿No? Es que es contra el agua. Pero no lo quiero mojar. No voy a hacer las panduras. No voy a hacer las panduras, ¿eh? Yo recuerdo allá de la zona que fuimos. Ah, sí. Daban unos poladitos así de allá. Adelto el agua estaba ahí. Pero unas bolsas que venden allí también. Pues sí. Ajá. Y se ven bien quedado. Sí. Sí. Pero el audio no lo dejamos muy bien. ¿Por qué? No, 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 no. Usted está ahorita allá. Ahí ya lo dejaron al marcar. A aquel señor que estaba allá, supuestamente estaba dando sol. Pero... Sí, pero... Pero la mitad le está pegando el sol. Y de sombra. No, no. Mira, estoy viendo el agarro. Vean que yo ando con miedo porque me da miedo que me vayan a dar vuelta la ola. Pues sí. Es que Iban está más grande ¿Qué me está diciendo? No me acuerdo ¿No quieres venir a salir conmigo? Sí Toma Vengo Hola Ay si está rico Solo que no le he dejado mi pelo amarrado ¿Ah? ¿Por qué? Me gusta soltarme ¿Qué tal el biquini? ¿Qué tal el biquini? ¿Qué tal joven? Aquel que estaba solviciándome Ajá Aquí ¿El biquini? ¿Qué tal morenaza? Todo bien Qué bonita de bien La mano La mano Vuelta ¿Qué tal? ¿Haz este por acá? Aquí Eran miedos Aquí deberían aprender a nadar ¿No? ¿Al revés? No al teléfono No al teléfono No 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 ¿Son falsas calumnias? Sí Son puras calumnias ¡Ay! ¡Mira! 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 Es que como es chiquita Es que si Huyen todas las caras ¡Mira! ¡Mira! es una chiquita querés que me da acuerdo cuando me casé se le quise si salte dale vuelta es que hay una piedra es una para vos